Ya saben que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha invitado al rey Felipe a su toma de posesión. Porque no olvidemos que Sheinbaum y su jefe real en la sombra, el saliente y corrupto AMLO, son parte esencial del grupo de Puebla y el foro de Sao Paulo, del que el PSOE español es integrante de tan vergonzoso club de tiranos y corruptos. Porque esta es la cuestión. López Obrador y su familia están hasta arriba de corrupción, incluidas grabaciones, por ejemplo, de su hermano, recibiendo dinero de algún cártel de la droga. Por eso, López Obrador, que es quien manda y va a seguir mandando en México, se saca el comodín del rey de España y la mentira de la leyenda negra como Cortina de Hugo cada vez que quiere desviar la atención de sus propios problemas en México. Ha superado todos los récords de saqueo y robo de su pueblo. Este es, desgraciadamente, para nuestros queridos hermanos mexicanos, el panorama que se les abre con la nueva presidenta Sheinbaum, una títere de la mafia que encarna a López Obrador en un país fallido, con un Estado sometido a los sanguinarios y numerosos clares de la droga. Miren, México es el país con más asesinatos anuales. Atentos, ¿eh? En 2023 hubo 30.523 asesinatos. 2024 va por el mismo camino o peor. Con este magnífico ambiente, pues López Obrador ha dejado además en herencia a Sheinbaum la nueva y perversa manera de elegir a los jueces. Haciendo suyo ese concepto de la justicia popular, Hablo ha decidido que a partir de ahora los jueces se van a elegir en votación popular. Lógicamente, es el fin del Poder Judicial en México. Con 880 víctimas en la última campaña y casi 90 asesinatos por día, pues pueden imaginar ustedes que solo se presentarán a las elecciones para ser juez aquellos jueces que tengan la protección de los cárteles de la droga y de sus políticos a sueldo como López Obrador. El sexenio de López Obrador acumula más de 191.000 crímenes, a más de 30.000 por año. El último proceso electoral ha sido el más violento de la historia moderna de México, con 889 víctimas, incluyendo el asesinato de 39 aspirantes o candidatos a algún cargo de elección popular. López Obrador es lo que es, aparte de un payaso bananero, gracias a los tres siglos de España, por más que le pese. Si no, pues estaría hoy comiendo las tripas de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, y sacrificándola en algún altar. Es, ahora mismo, el país más peligroso por encima de Rusia para ejercer el periodismo, donde las mafias de la política y la droga se intercambian favores para someter y amedrentar a la prensa libre. 30.000 asesinatos al año. 3.500 mujeres asesinadas. Casi 1.000 víctimas en la campaña electoral, pero México es un país progresista.